Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de los diferentes escenarios que puedo encontrarme cuando instalo un cable, ya sea un ascensor o tengo cerca un cercado eléctrico. Por eso que el título se llama Tipos de Cables Par Trenzados en CCTV. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de mi celular. Si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance, con gusto les podré colaborar. Este es mi número de los teléfonos fijos. Nosotros nos dedicamos a la venta, asesoría, mantenimiento de los recepcionados, cámaras de seguridad. El escenario es el siguiente. Puedo tener un cerco eléctrico ya sea en un domicilio o un cerco eléctrico grande. Por ejemplo, en una ciudadela, en una urbanización o también puedo tener una cámara también colocada dentro de un ascensor. Esta es una pregunta que muchas personas me indican. Cuando están en un ascensor, ellos me dicen vamos a pasar el cable, pero qué tipo de cable pasamos. Yo les digo, tienen que pasar un cable flexible. Flexible significa que como el cable eléctrico va a tener muchos hilos, muchas cerdas. ¿Cómo se llama ese cable? Entonces podemos encontrar dos tipos de cables en el mercado. Mercado cable UTP multifilar, como decir un cable de eléctrico sólido. Y tenemos también el cable UTP monofilar. Monofilar es multihilo, multofilo. Este monofilar significa que vas a tener muchas cerdas en cada uno de los cablecitos. Entonces, nosotros cuando vamos a instalar una cámara en una casa o en un lugar pequeño, donde nosotros sabemos que no existe interferencia, utilizamos, ¿qué cable utilizamos? Utilizamos el cable UTP. El UTP significa un cable par trenzado, no apantallado. Significa que tenemos la chaqueta o forro, tenemos el par trenzado. ¿Por qué? Ustedes alguna vez se han preguntado por qué va como trenzado. Va trenzado es para evitar o disminuir la interferencia. Y tenemos el hilo de corte de forro. La chaqueta, dependiendo de la marca, puede ser un poquito más gruesa o menos gruesa, más fuerte o menos fuerte. El cable UTP lo vamos a encontrar en categoría 5E, pero lo que necesitamos colocar es una cámara y nosotros debemos de pasar cerca del cerco eléctrico. Lo ideal para no tener interferencia es aproximadamente un metro, pero muchas veces no tenemos ese metro si no tenemos que pasar cerca. Y sabemos que cuando esté encendido el cerco eléctrico tenemos interferencia. Entonces, nosotros podemos utilizar un cable FTP, que significa par trenzado, apantallado global. ¿Por qué es global? Porque me va a encerrar a los ocho hilos, a los cuatro par trenzados. Me lo va a cerrar en una malla de aluminio. Lo puede encontrar en categoría 5E y en categoría 6. Pero supongamos ahora, pongámonos que necesitamos pasar aún más cerca y sabemos que el cerco eléctrico es muy fuerte y aunque le haya puesto el cable FTP, se ha disminuido la interferencia, pero continúa el problema. Entonces, ahí viene una, llamémosle una modalidad del cable FTP que se llama SFTP. UTP, S, una extensión, que significa que voy a tener una malla protectora de interferencia extra. Lo puede encontrar en la categoría 6, C, A y 7. En estas categorías yo lo puedo encontrar, es este cable. Tenemos UTP, FTP y SFTP que es un extra que tiene el FTP con una malla más protectora. Ahora, supongamos que tenemos que instalar, es a lo largo de una empresa grande y tenemos por necesidad colocar la cámara cerca de la interferencia, cerca del cerco eléctrico. Entonces, nosotros sabemos que a mayor distancia va a perder potencia, va a perder amperaje. Peor si, por ave motivo, la capucha se me rasca, se me raya, etc. Entonces, yo puedo utilizar aquí un cable STP que se llama par trenzado apantallado individual. Estos son individuales. Tengo el protector de aluminio, tengo la cubierta plástica y tengo los par trenzados. Esto lo encuentro en 6, 6, A y 7. Y también existe un extra como el FTP que se llama SSTP. Que lo encontramos en categoría 6, 6, A y 7. En los cuales vamos a tener un apantallado individual y global para editar. Entonces, cuando yo tenga que seleccionar que cable utilizo cuando tengo el cerco eléctrico, tengo que ver la distancia que tengo desde el cable hasta el cerco y la potencia y la distancia. Si es larga, yo necesito un cable de mayor protección para poder evitar las interferencias. Entonces, finalizando, les comparto la categoría 5, puede encontrar UTP, 5E, UTP, FTP, 6, las 4, FTP y STP con las modalidades SFTP y SSTP. Y así sucesivamente. Espero que te haya gustado este video práctico, sencillo y directo. Saludos, hoy día estamos, viernes 17.04. Un abrazo.